aquí en La Nación, para saber ¿Qué vamos a encontrar en Júpiter, Esteban? Hay una nueva misión que viaja para allá. Hola, buen día, ¿qué tal? Qué lindo capítulo ese de Buenos Aires, querido. Me acuerdo, yo lo vi en narco y negro. Y no habían fakes en ese momento. No, no habían fakes. Salió la misión de la Agencia Especial Europea en solitario, sin acuerdos con Estados Unidos ni con Rusia, a buscar vida en Júpiter. Así como lo escuchan. Estamos buscando planetas terrestres posibles hábitats a 3.000 años luz y podría tener en la esquina, en lo que se llaman satélites galileanos. ¿Por qué se llaman? Porque Galileo apuntó el telescopio miró a Júpiter y vio que estaba rodeado de cuatro satélites. Yo, Europa Ganímias y Calixto. Y son lunas grandes, porque Júpiter es un planeta muy grande. Y ahí él dijo, bueno, a ver, hay un mini sistema ahí, es probable que el sistema solar la Tierra gire también y terminó de argumentar su... la Tierra se mueve por si mueve, que lo hizo famoso. ¿Un sistema solar dentro del sistema solar sería? Es un sistema solar. Es más, Júpiter es tan grande que si hubiera sido un poco más grande, se hubiera encendido y hubiera sido una estrella. La mayoría de las estrellas del universo son sistemas dobles. Se generan dos estrellas. Júpiter es casi una estrella. Por eso la emisión esta es muy apropiada, porque va a analizarse en el entorno... porque en realidad Júpiter brilla en infrarrojo. No brilla en visible, pero emite mucha radiación infrarroja porque tiene mucha masa y es un gaseoso que hace procesos similares al sol. Por lo tanto, estas nubes, estas lunas gigantes, dos de las cuales se sabe Europa y Calixto, se sabe positivamente que tienen agua. Tienen océanos. El océano, pero no atmósfera. Entonces, ¿qué hay? En el punto de contacto entre el océano y el vacío, se forma una capa de hielo. Por lo tanto, si en la Tierra apareció la vida en el océano, como todos sabemos, ¿por qué no habrá vida acuática? Podría haber vida acuática en alguno de estos sistemas que tienen el calor de Júpiter cerca y un medio acuoso completamente oceánico. Europa es un océano entero y tiene por ahí, le salen agujeros de vapor, así que es fundamental estudiar este planeta. La Unión Europea se lo puso al hombro, va a ser una emisión muy buena, mucha tecnología, mucha robótica, y vamos a ver qué hay. Y quizás no la forma de vida que nosotros consideramos como lo convencional, ¿no? Bajo nuestra copovisión. Otra forma de vida. A ver, yo no voy a dar un punto de vista. Si uno busca en el mar nuestro, yo no sé si los delfines son tan inteligentes como nosotros, la verdad. Y no es por desprecio al ser humano. Lo que pasa es que una inteligencia que vive en medio acuático no tiene fuego. Si no tiene fuego, no tiene tecnología. O sea, tampoco les hace falta, pero los delfines tienen lenguaje, hablan, hacen canciones, juegan, se divierten, tienen familia. Son muy particulares. Digo, en un océano, en una luna de Júpiter, podría haber vida. Con que nazca, se alimente, se reproduzca y muera, es suficiente. Es vida. Eso es vida. Exacto. No hace falta que tengan tanta tecnología. Al fin y al cabo, yo no sé si la tecnología nos hace felices o no. Bueno, es otro debate, más filosófico en este caso, Esteban. Es más filosófico. Es más filosófico. Pero vida como la nube. Sí. Esteban, ¿cuánto tarda la misión en llegar a Júpiter y cómo se preparan para eso? ¿Qué conlleva? Bueno, llevan una cantidad de sensores y artilugios para orbitar, transitar todos. Tienen que calcular bien las órbitas. Van a tardar muchos años. Va a ser una misión de más de cinco años. Tienen que calcular la mecánica celeste porque pensemos que como todos giramos alrededor del Sol, a veces estamos de un lado del Sol y del otro Júpiter y nosotros y estamos muy, muy lejos y cuando estamos del mismo lado del Sol estamos más cerca. Va a haber, hay que jugar con toda esa mecánica, la misión va a tardar entre cinco y diez años en total. Piensan que a los diez años se van a morir todas las baterías que tiene y mientras tanto va a ir mandando, va a ir sondeando, piensan mandar una sonda que rompa el hielo y vea el agua. Lamentablemente no podemos tener una muestra todavía porque está muy lejos esto. Pero lleva experimentos que van a detectar con la mayor fidelidad de la historia moléculas que hablen de vida presente o pasada. O quizá posible a futuro. ¿Y hay algo parecido a la luna de Júpiter en el resto del sistema solar? Siempre les hablamos de que nuestro objetivo es Marte, ¿no? Que sabemos que la vida humana como la conocemos va a tener que derivar en otro planeta indefectiblemente. Pero, ¿hay otra posibilidad a una luna que nos conozcamos, a un sistema que esté cerca y que todavía nos dé el indicio de una posibilidad de vida humana? La respuesta te la va a dar esta misión. Es clave, por eso. Sí, si las lunas de Júpiter tienen el tamaño suficiente porque son enormes. Marte es dos tercios de nosotros, es chiquito, en realidad. El planeta parecido a nosotros Venus, pero Venus tiene un efecto invernadero que hace que haya ríos de plomo en la superficie de Venus. Así que no es muy agradable. Yo de ácido sulfúrico en Buenos Aires. Pero Marte podría ser, es medio desértico, pero tiene pocas nósferas. Ahora, si estas lunas con su escudo de hielo abajo tienen un océano contenible de agua líquida, quiere decir que no está por debajo del cero. Y podría ser un buen lugar. Lo vamos a saber ahora. Son enormes, por supuesto, son proporcionales al planeta. Nosotros tenemos una luna particularmente grande, extraordinariamente grande en relación a la Tierra, pero estos son más grandes. Estos, Calixto es el satélite natural más grande del sistema solar. Mirá. Así que, es fundamental. Serán, veremos qué traen, ojalá haya algo vivo, quizá la vida la teníamos ahí en la esquina comparado con donde... Y miramos para otro lado. Sí, y están ahí. Todo esto con el desarrollo de la tecnología, obviamente. No podríamos viajar al exterior si no tuviésemos el desarrollo de la tecnología humana. Y ahora, la gran tecnología que para algunos es positiva, para otros que ponen el grito en el cielo, y no hablo de la cuestión del exterior del sistema solar, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Puede cometer delitos. Hay muchísimos especialistas que están alertando sobre los peligros de esta inteligencia. Gran debate. Justo la semana pasada estuve en la Universidad de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras de la Nacional de Cuyo haciendo un debate al respecto de la ética y la inteligencia artificial y la verdad es que no nos pusimos de acuerdo. Yo digo, si una cosa, si un auto choca, mata a alguien, ¿es culpable el auto? No, quien lo maneja. Y si se maneja solo, ¿quién es culpable? Entonces, ahí ya hay juicios contra Tesla por cosas que hacen sus autos autónomos. Pero el gran escándalo se dio porque Chad G.P.T. contestó sobre la biografía de un alcalde australiano y dijo que había estado condenado por corrupción. Lo cual al tipo le puede gustar la carrera y resulta que no es cierto. Entonces, Alan Alman, el fundador y el factotum de OpenIA y de Chad G.P.T., dice que nunca ofreció una máquina de la verdad. Los diálogos, los textos de Chad G.P.T. son verosímiles, no veraces. A ver, nadie se ofenda. El tipo puso alcalde, político, gestión, le puso corrupción al lado, demás. Y además, como tenemos intereses, Esteban, porque hay muchísima gente que quiere participar con la propia inteligencia artificial, pero también para competirle. Por ejemplo, Elion Magno, el dueño de Twitter, famoso ahora en las últimas semanas, quien dijo esto. Mirá, escuchalo. Bueno, fatalista, Esteban. ¿Puede destruir la civilización? ¿Coincidís? ¿Ciento por ciento? ¿En parte? ¿Tenemos que tomar nota algún recaudo? Pero, coincidió cero con Elon, en particular con Elon Musk, con la diferencia atómica que hay con él. Acaba de fundar ante ayer una compañía que se llama XAI para competirle a Open. Por eso lo decía en la introducción. Yo sé que hay intereses en común ahí. O sea, acaba de fundar una empresa para competirle a Open. Y a... Claro. Entonces, está bien. A ver, la metáfora más fácil, tenemos una metáfora hermosa y clara. Einstein era de los científicos más éticos que había en la historia y más inteligentes. Descubrió la equivalencia entre materia y energía, que es nada menos que el cuadrado de la velocidad de luz, que es un número así grande. Y eso se puede usar para producir energía barata, rendidora e ilimitada o para borrar una ciudad en dos minutos de la faz de la Tierra. ¿Para qué la usa el hombre? La usa para lo que decide. ¿Quién es el culpable? ¿El hombre o la tecnología? Es el debate ético que nos está por llegar. La verdad que es la gran pregunta, ¿no? Es el huevo a la gallina, nos dice Luifa justamente. El debate ético detrás de todo esto veremos qué sucede, ¿no? Porque recién comienza, Esteban, esto. Lo que está claro es que no se puede parar. Me parece que la profesión en Italia está equivocada. No hay datos personales en juego. Lo que pasa es que es muy inteligente. Entonces, le preguntan un currículum de alguien y si no lo tiene, lo inventa. Y a veces acierta. Y a veces no. Pero no es la máquina, la verdad. El consejo, ya que tengo esta vía que llega a todo el país y más arriba, pensamiento crítico. Pensamiento crítico y pensamiento crítico. No delivemos la capacidad de pensar en una máquina. Muy bien. ¿Sí? Un doble fuente, como sabemos vos y yo en periodismo. Crítico y autónomo también, para que también nosotros podamos poner nuestra pincelada de humanidad dentro de la tecnología. Esteban, un placer, como siempre. Los juristas decían si habrán delito o no. Yo creo que todavía no. Todavía no. Muy bien. Nos quedamos con esa definición. Gracias, Esteban. Un placer. A ustedes. Buen domingo para todos. Hasta luego. Tema del día. Partido Independiente Racing. Jan Ibares. Estás en el Estadio Libertadores.